Bienvenidos una semana más a mi canal, soy Amber, licenciada en farmacia y hoy os traigo un vídeo sobre cómo elegir el mejor limpiador facial dependiendo de vuestro tipo de piel. Como ya os comenté en mi vídeo anterior, la limpieza facial es muy importante porque a lo largo del día tu piel va creando grasa, va acumulando suciedad, tiene rechos de maquillaje... Si no se eliminan correctamente, esto lo que va a hacer es tapar tus poros y seguramente ralentizar el proceso de renovación de tu piel. Esto como consecuencia va a tener que te salgan granitos, que se te oscurezca la piel y que incluso empieces a mostrar los primeros signos de envejecimiento prematuro. Pero a la hora de elegir el mejor limpiador facial no siempre es tan fácil porque llegas a una tienda y os pasará supongo que como amigos, ¿no? Que todo os gusta, todo os atrae, me encantan los colores... Y no sabéis elegir cuál es el mejor. Entonces yo hoy quería hacer un vídeo para explicaros qué tipos de limpiadores hay y cómo elegirlos en base a vuestro tipo de piel. El limpiador en espuma. El limpiador en espuma es perfecto para pieles mixtas o grasas. Después tenemos el limpiador en gel. El limpiador en gel, pues dependiendo un poco de la formulación, pero normalmente suele estar más indicado para pieles, desde normales hasta un poco más grasas. Pasando por las mixtas, aunque sí es verdad que he visto alguna que otra formulación en el mercado destinada para pieles normales y un poquitín secas. Después están los aceites. Los aceites son aptos para todo tipo de pieles, pero no realmente por sí solos. Los aceites son un gran primer paso en una doble limpieza, que normalmente después de ese primer paso va seguido de un segundo paso con un segundo limpiador. Como por ejemplo el siguiente que es la leche o la opción. Tanto el aceite como la leche o la opción están destinados para todo tipo de pieles, pero sí es verdad que la combinación de ambos son geniales para pieles sensibles, pieles un poco secas, pero también hay grandes formulaciones en el mercado para todo tipo de pieles. Y después tenemos el bálsamo. El bálsamo es perfecto para pieles secas y muy secas. Y por favor no uséis jabones. El jabón del cuerpo, o el jabón que podemos encontrar en barra en nuestras tiendas, realmente no está formulado para ser usado en la cara. ¿Por qué? Por el pH. Los jabones suelen tener un pH alcalino y nuestra piel es ligeramente ácida, con lo cual ese cambio de pH lo único que va a hacer es alterar la barrera de protección de nuestra piel. Así que no vale que uséis el mismo par cuerpo que el que usáis para la cara, pues porque no está formulado correctamente. Como ya dije en mi vida anterior, las toallitas por favor no las uséis. No las uséis porque aparte de que podéis llegar ahí detrás de vuestra piel por ese roce continuo de estar limpiando el maquillaje o la suciedad, sino porque contaminan muchísimo. Según la Asociación Española de Abachecimiento de Aguas y Saneamentos, a lo largo del año creo que son unos 15 kilos de toallitas desmaquillantes desechables que una persona consume. Esos son unos 9 millones de toallitas al día. Y después pasamos a las aguas micelares. Las aguas micelares son soluciones líquidas de micelas. Y os preguntaréis que qué coño son las micelas. Las micelas son formaciones esféricas de lípidos que tienen una naturaleza oncipática. Eres una oncipática. Madre mía, broma farmacéutica. Que una molécula sea anfipática significa que va a tener una zona que es soluble en agua y una zona que es soluble en grasa. Con lo cual va a ser un perfecto aliado a la hora de desmaquillarse porque va a ser capaz de arrastrar todo aquello que es soluble en agua y todo aquello que es soluble en grasa. Si no, con lavarse la cara un poquito de agüita sería suficiente. Cosa que no es así. O sea, lavarse la cara por las noches con agua y ya está, no vale como limpieza social. ¿Cómo usarlo? Pues la recomendación es que se use entre unos 45 segundos y 60 segundos y que sea una opción de movimientos circulares por toda la cara. Y no vale echarse el producto en la cara directamente. Tú coges tu bote y haces un par de... Así en tu mano, la frotas y empiezas a limpiarte la cara. Tú 45-60 segundos y después lo retiras. Hay gente que retira pues con una toalla de algodón limpia. Yo personalmente lo retiro con un poco de agua tibia porque tampoco es bueno darle cambios bruscos de temperaturas a la piel. Nada de agua hipercaliente o de agua muy fría. Y bueno, ya le dirás, bueno si ya no me cuentas toda esta historia, pero ¿cuál uso? Porque llego a la tienda y hay 1500. Yo te voy a recomendar tres y quiero dejar muy claro que ninguna de estas compañías me está esponsorizando para que hable de sus productos. Son productos que yo personalmente he usado porque están destinados para piel mixta, que es la mía, y me ha gustado. El primero es el CeraVe Abomicelar Hidratante. El segundo es el CeraVe, es el limpiador espumoso. Y como he dicho, la espuma es perfecta si tienes una piel mixta o grasa. Y el tercero es el Bioderma Sensibio Solución Micelar. Tanto CeraVe como Bioderma son marcas que recomiendo. Creo que tienen unos ingredientes de buena calidad y que no están nada mal de precio. Por aquí abajo os voy a dejar un enlace para que podáis ver los productos en sus páginas oficiales, pero que realmente no tenéis que comprarlos de Aisha. Podéis acercarnos a vuestra farmacia más cercana que seguramente vendan productos CeraVe y vendan productos de Bioderma. Y con respecto, ya que hablábamos de tanto de CeraVe como el Bioderma de las aguas micelares, quería hacer un parón aquí y un inciso, ya que estábamos hablando antes de cuánto contaminaban las toallitas, también el uso de discos de algodón es muy contaminante. Pero no es lo mismo usar varios discos que puedes usar al día para lo que te desmaquillas, que el usar un disco de algodón reutilizable. Y os quería enseñar los que me he comprado, porque he probado un par de marcas, pero este es el que más me gusta. Y es de Bambao. Son discos de algodón, que lo que hace es echarles el agua micelar, con ellos te retiras el maquillaje, podéis ver que después se llena de mierda, y cuando hayáis usado unos pocos, pues viene con instrucciones de cómo lavarlos en la lavadora, con lo cual podéis reutilizarlos. Que sí, que son de algodón ágil, que también contamina, pero no me vas a comparar el usar entre 300 discos que usas a lo largo del año con el tener todos estos discos que los puedes usar una y otra vez. También os pondré abajo el link a este producto. Tengo bastante interés en saber qué productos estáis usando, así que no os olvidéis dejar el vuestro en la zona de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, y si queréis estar al tanto de los vídeos que subo todas las semanas, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo y de dar a la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana.